...la cadena en la cual la presidenta del Consejo Nacional Electoral ha anunciado la convocatoria a una elección presidencial. La mesa de la Unidad Democrática no va a fallarle al país. Entendemos perfectamente que hay condiciones de ventajismo y de desigualdad que el sistema, que el régimen se empeña en imponer por desconfianza al pueblo venezolano. La última y más protuberante de ellas no sólo es estos lapsos acortados de emergencia para la elección presidencial, sino la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia recientemente que trata al candidato del gobierno como si fuera presidente electo, para poder permitirle abusar desde el poder, desde el gobierno de las ventajas que esta posición significa. Nosotros pues vamos a librar una campaña por la democracia, por la defensa de los derechos de los venezolanos, una campaña contra la mentira y contra el abuso, porque la unidad no arruga, se equivocan los que creen que para nosotros estos son desafíos que no vamos a enfrentar y que no vamos a vencer. La exigencia que hacemos de imparcialidad al poder electoral, vamos a revisar las condiciones, vamos a revisar el calendario al calendario y vamos a expresar nuestros puntos de vista acerca de él, con firmeza, con serenidad pero con firmeza, con patriotismo pero con firmeza, con apego a la Constitución, porque la exigencia que hacemos de imparcialidad no es una ládiva, no es una petición de un regalo, no es una concesión, son exigencias que tienen que ver con el cumplimiento de la Constitución, cuyo respeto está para nosotros en primer lugar y con el cumplimiento de la ley. En la mesa de la unidad democrática hemos acordado, por unanimidad, concurrir a esta elección presidencial con un símbolo que demuestra el desprendimiento de los partidos y al mismo tiempo el sentido de unidad que nos congrega, que nos convoca en este momento tan especial y tan difícil. Se ha acordado por unanimidad acudir a esta contienda con una tarjeta única. Todas las fuerzas que apoyamos la candidatura presidencial que presentaremos irán juntas en una sola tarjeta, en un solo símbolo que es un símbolo que trasciende a los colores partidistas, un símbolo con espíritu tricolor, con el espíritu de esa gorra que sirvió de emblema en nuestra campaña presidencial anterior, un espíritu venezolano, un espíritu nacional. ¿Cómo será el espíritu del gobierno que tocará presidir a nuestro candidato? Será un gobierno de unidad nacional, un gobierno sin divisiones, sin exclusiones, sin discriminaciones, un gobierno con todos los venezolanos y un gobierno para todos los venezolanos. Igualmente hemos acordado por unanimidad ofrecer la candidatura presidencial de la unidad a quien fuera nuestro candidato en la elección presidencial reciente, a quien fuera elegido en las primarias más concurridos de la historia de Venezuela y de las más concurridas en toda la historia del mundo, en un gigantesco ejercicio de participación, quien llevó nuestra bandera, empuñó nuestra bandera con especial dedicación, con especial coraje, con especial valentía y acaba también el 16 de diciembre ser reelecto como gobernador del Estado Miranda. Todos hemos reconocido que Enrique Capriles Radofsky, la persona para encarnar esta opción de la alternativa de cambio, alternativa democrática, una alternativa para todos y hemos acordado ofrecer a Enrique Capriles la candidatura presidencial de la unidad. Muchas gracias. El secretario ejecutivo de la mesa de la unidad democrática, el doctor Ramón Guillermo Abeledo, ha dicho en esta intervención ante los medios de comunicación social que la mesa de la unidad democrática ha decidido por unanimidad ofrecer a Enrique Capriles Radofsky y la candidatura de la unidad para los comicios que tendrán lugar de acuerdo a lo anunciado en algunos minutos antes por la presidenta del máximo ente comicial, Tivisay Lursena, se realizarán el próximo domingo 14 de diciembre.